Y Dios de allí, aunque estás leyendo la letra, mejor no está en la rema, está en los logos, como nos ha enseñado una vez. Pero la cosa es que estás constante allí, hasta algo te va a tocar. Porque no podemos siempre entrar en la misma manera que siempre entramos. Por decir, si uno se está esperando a Dios que, oh, por en medio de este canto, yo vine a este tiempo, y así solamente puede venir el Señor. El Señor puede venir como Él quiere, cuando Él quiere. Puede ser el cambio en medio de la alabanza, adoración, puede ser el cambio ahí en medio de nomás una sola palabra. Que puede cambiar las cosas, ¿verdad? Una cosa, por otra cosa, para estar fuertes con el Señor. La profecía de esta palabra, más que todo, más que todo, dice que entiende que no hay otra profecía afuera de esta escritura que fue hablado por las profetas. Una profeta que habla, la profeta da la interpreta de las cosas, no de ellos mismos, ni del humano, sino lo da hablado por Dios, sino lo da hablado por Dios, y las palabras que Dios los da, los da junto hacia con el Espíritu Santo. Cuando leas, vas a ver, ahí dice lo que yo estoy diciendo sobre de las profetas, ahí de lo último, yo creo que eso es 30, ¿es 20? Sí, eso es el 20. Y recordando que en los últimos tiempos que Dios nos enseña, nos habla, no nomás, siempre muchos dicen, oh, falso profeta, falso profeta, pero también falso, maestros. Tenemos que tener cuidado también en lo que estamos escuchando, y ahí se enseña mucho más, se explica y todo como es sobre el palabra cuando está hablando lo que Dios nos está enseñando. Pero el día del Señor, yo creo que van, déjame ver si puedo ir ahí, todavía en segundos de Pedro, ir conmigo ahí detrás, porque es el día del Señor. Amados, esta es la segunda carta que yo lo escribo, y en ambos despiertos con exhortación, vosotros limpió entendimiento, entendimiento, para que tendrás memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. El mandamiento del Señor y el Salvador, dado por vosotros, apóstoles, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias respuestas. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su adentro? ¿Verdad? ¿Verdad? La venida del Señor. Porque desde ese día de que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoraron voluntariamente en que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y proviene del agua, y por la agua subsiste. Por la cual el mundo de entonces pereció negado, negado del agua, por los cielos y la tierra que existen ahora. Están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres en píos. Más, os amados, no ignoreas esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardancia. Sino que la paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perece, sin que todos procedan al arrepentimiento. Eso es muy importante, ¿verdad? Muchos sí van a decir, ah, pues, no estaban diciendo, no estaban diciendo. Yo apenas miré un, como una timeline, y estaba enseñando cosas proféticas en los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Si no ponemos un paro y mirar hacia arriba, de dónde viene nuestra ayuda, y mirar cómo están luchando muchas iglesias para que vuelven para atrás la gente a la iglesia desde pasó en el 2020. Eso fue como una sacuda, pero los que quedaron mejor son las realidades. Los radicales, ¿y los otros? ¿Qué eran? ¿Cómo están? Ahora se lo hacen fácil. Como dicen, ah, pues, nomás me quedo en casa y pongo todos los canales y aquel. Oh, no me gusta esa predicación. Ahí lo cambio. Y no hay, ¿verdad? No hay nada de compromiso. Hay nomás con un dedo, se prende, se paga, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestra salvación. Porque no sabemos el día de la venida del Señor. Siempre venía con una vida de arrepentimiento. Y una vez, mucho, mucho, cuando yo estaba con el Victory, ellos siempre decían, ese día, ese día, ese día, cuando uno está dando su testimonio, ¿verdad? Diciendo, este día, yo se lo entrego al Señor Jesucristo y Dios me hizo esto y me sacó de la borrachera, me sacó de los mil, me sacó de las drogas y, wow, y, no, todos, ese día. Y todos decían, ese día. Y yo digo, es una cosa radical, ¿verdad? Y puedes ir a muchas iglesias y no toman el lugar por el altar. No toman el lugar de decir, el altar está abierto. Puedes venir y pedir perdón al altar. Tú sabes, porque no es a uno. Uno ya está arriba del altar. Uno ya está aquí arriba. Pero es decir, Señor, perdóname por mis pecados, todos mis errores, mis culpas, todo lo que puede, que no está bien adelante de Él, ¿verdad? Y pedir perdón de pecado. Muchas iglesias no dan el lapso de tiempo para tener eso. Yo me encanto, Libra, que estamos abiertas, ¿verdad? Y yo siempre, desde el principio hasta el fin. No debe de haber una regla a decir, oh, nomás es el tiempo, ¿verdad? Si está fuera del tiempo, uno va a saber. Uno va a saber. Y dice, bueno, cuando yo estaba hablando con mi papá, dice, bueno, esto y el otro. Y yo dijo, porque uno está recordando el precio que Cristo pagó para nuestros pecados. Y siempre de tener eso en recuerdo a todo. Porque si no va a ser como estos, cuando ellos decían de, que no ignores, ¿verdad? Que ellos están diciendo, ah, pues están diciendo desde mis vuelos. Estaban diciendo que, y que, y todavía no ha venido. Me gusta como dicen, como, yo me he crecido creyendo que, ¿sabes qué? Para muchos, para muchos, Cristo yo ya, ya vino. Porque ya, si ya no están aquí, están en un lugar, ¿verdad? Están en un lugar. Es de estar presente del Señor. Dice ahí, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande destrueno, destrueno, y los alimentos ardiendo serán, serán techezados, y la tierra y las obras que en ella hay están quemadas, quemadas. Puestos que todas estas cosas hay de ser derechas. Desechadas, como no debéis vosotros andar en santa y piedosa manera de vivir. Ahí se dice, ahí se dice abiertamente, ¿verdad? Dice, esperando y apresionándonos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán desechos, y los alimentos siendo quemados y fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, y los cuales mora la justicia. Dios es justo, amén, Dios es justo. Él siempre nos mira, Él sabe a por cual, ¿verdad? Como dice aquí la palabra de Dios, por la cual, oh amados, está en espera en estas cosas, procurar con diligencia, ser hallados a Él sin mancha, y irresponsables, ¿verdad? En paz y tener entendimiento por la paciencia de nuestro Señor para la salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, que ha sido dado o ha escrito, así en todos sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunos difíciles de entender, los cuales, los inductos y los inconstantes, tú eres, como también a las Escrituras, para la propia predicción. Así que vosotros lo amamos sabiendo, y antemano guardados, no sé que arrastrados por el error de los suyos, ¿ah? Inicos, inicos, y vuestra fermeza. Cree en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hacia la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad, ¿verdad? Qué cosa que Dios nos quiera limpia, que nos haya limpios, en paz, y abajo la gracia, ¿verdad? Y trabajando con la conocimiento.